La rueda de la fertilidad. Estoy aquí para compartir algo especial y espero que todos lo encuentren tan emocionante, atractivo e inspirador como yo. Sé que al menos algunos de ustedes lo harán. Comenzaré explicando su nombre. Rueda de la fertilidad. El nombre fue elegido para reflejar su conexión directa con la fertilidad de los animales, la tierra y las plantas. El término también reconoce el valioso papel del creciente fértil en el desarrollo de las primeras civilizaciones. Es aquí donde debo decir, la base de mi explicación para esta nueva rueda es el Zodíaco tal como lo conocen actualmente, pero a medida que desentrañar este misterio y arrojamos luz sobre el funcionamiento de la rueda de la fertilidad. Con el tiempo dejaremos de referirnos al Zodíaco en absoluto y mi explicación evolucionará para ilustrar sólo la rueda de la fertilidad, que como verá es un sistema completamente diferente. Tienes una rueda de la fertilidad o un almanaque perpetuo del agricultor si entiendes cómo usar y alinear los símbolos con los equinoxios y solsticios. Para cada ubicación en el hemisferio norte, el símbolo de la oveja o la cabra comienza en el equinoxio de otoño. La oveja, la cabra y el venado son animales intercambiables dentro de mi rueda. Esto no representa un animal singular. Aquí es cuando entran en su celo o en su momento pico de apareamiento. La rueda de la fertilidad representa el principio o fuerza subyacente que gobierna el universo y todos los fenómenos naturales. Siguiendo los ritmos de la tierra, se nos anima a armonizarnos con la naturaleza y alinear nuestras acciones con el flujo de las estaciones. La rueda de la fertilidad promueve la simplicidad, la espontaneidad y la no interferencia con el orden natural de las cosas. La primera e importante pista de por qué esta es una rueda de la fertilidad. Esta representación destaca el ciclo de reproducción natural que abarca el proceso de apareamiento y parto de las mujeres y sus hijos. Reconoce el momento natural de los creadores estacionales y contiene valiosos conocimientos relevantes para las culturas antiguas que se pueden aplicar en cualquier época. Su simplicidad radica en presentar aspectos fundamentales de la vida y brindar información esencial para comprender y aceptar las complejidades de la existencia humana. Por ejemplo, al reemplazar el símbolo de la balanza con el animal correcto, el animal más crítico, que resulta ser un reproductor estacional, las balanzas se reemplazan perfectamente y la rueda tiene sentido. Ahora, cuando está correctamente alineado, el zodíaco se convierte en una rueda de la fertilidad y un recurso valioso para comprender el momento óptimo para la cría de animales, la pesca y las técnicas agrícolas básicas para el cultivo, todo al servicio de la supervivencia de nuestra especie humana. Esta información es fundamental para la supervivencia y la prosperidad de cualquier civilización en ciernes. También muestra el momento óptimo para plantar y cosechar trigo y los posibles peligros que uno podría encontrar a lo largo de las estaciones. Discutamos el significado y los mensajes. 22 de febrero al 21 de marzo. Doncella, mujer o diosa. Referirse al símbolo femenino en la rueda de la fertilidad como una virgen podría llevar a la gente a pasar por alto el significado de los recién nacidos nacidos nueve meses después de la concepción de la mujer y que se muestran nueve espacios después de la aparición de la diosa. Al investigar el origen del signo y significado de virgo descubrí que virgen proviene del latín y griego virgo y significa joven doncella o mujer soltera, sin nada sobre su sexualidad. Al investigar el origen del signo y significado de virgo descubrí que virgen proviene del latín y griego virgo y significa joven doncella o mujer soltera, sin nada sobre su sexualidad. Cambiamos el significado a sin tocar, pero el término virgen tenía un significado distinto y diferente en la antigüedad. Este descuido podría persistir durante siglos y mantener esta pista invisible para la mente humana. Algunas culturas celebraron el amor entre Inanna y Dumucid de febrero a marzo, por lo que podrían ser la inspiración para las personas representadas en la rueda de la fertilidad. Usar el término recién nacidos en lugar de gemelos y representarlos como tales es un cambio significativo e impactante. Además, la ubicación de cada signo y símbolo del zodíaco tiene una gran importancia. Tomemos, por ejemplo, el signo de la mujer en el zodíaco o la rueda de la fertilidad. Contando nueve espacios hacia adelante o nueve meses, llegamos al símbolo de Géminis, que debe encarnar a los recién nacidos. Vi a una mujer y bebés con nueve meses de diferencia en el zodíaco cuando tenía eleven años. Inanna es la diosa mesopotámica de la fertilidad, la procreación y el parto. Ella es una representación perfecta de la mujer en la rueda. Lo que nos lleva nueve meses después. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Recién nacidos. En nuestra búsqueda por comprender las complejidades de la fertilidad y la reproducción, la conexión entre el símbolo de la mujer y la posterior llegada de los recién nacidos nueve meses después es un indicador importante del propósito de la rueda de la fertilidad. Esta correlación subraya la profunda influencia de la rueda de la fertilidad y representa la culminación de las impresionantes enseñanzas de la rueda. Al reconocer esta asociación, obtenemos información valiosa sobre los mecanismos que gobiernan la fertilidad, profundizando aún más nuestra comprensión de la rueda de la fertilidad y su impacto en el ciclo de la vida misma. Usando estos símbolos, la rueda de la fertilidad puede transmitir claramente su propósito y evocar una sensación de asombro y aprecio por el milagro del nacimiento. En mi investigación, noté que Zodia contenía muchos reproductores estacionales y busqué más información sobre cada personaje. Tradicionalmente, según el Zodíaco actual, el lugar posterior a la mujer llevaría el símbolo de la balanza. Sin embargo, lo cambié a un criador estacional por razones esenciales. Pero primero, hablemos de los animales, reproductores estacionales y su importancia en esta rueda. Aquí es donde los animales encajan perfectamente en su lugar. Simplemente ponga a los reproductores estacionales en sus tiempos pico de apareamiento. Los caballos, lagartijas, ovejas, cabras, gatos, cerdos, ranas y la mayoría de las aves y ciervos son criadores estacionales comunes. Por lo tanto, será fácil ver la correlación entre los animales terrestres en la rueda de la fertilidad y su lugar como criadores estacionales conocidos. Los reproductores estacionales son especies animales que, una vez más, solo se aparean en épocas concretas del año. Por ejemplo, el comienzo de la primavera suele ser el momento más óptimo para que los animales den a luz porque permite la supervivencia de sus crías. Ahora enumeraré los reproductores estacionales y su época pico de apareamiento. Algunos preguntarán por qué la vaca no figuraba como reproductora estacional. Muchos los consideran criadores estacionales, con alrededor del 75% de las vacas apareándose en primavera. Pero algunas se aparean justo después del equinoccio de otoño debido al clima, la comida o la necesidad. 22 de marzo al 21 de abril. Vaca, toro o buey, igual del 22 de octubre al 21 de noviembre. Los productores de ganado a menudo optan por una temporada de parto específica, siendo la primavera la opción más común, seguida del otoño. Esto significa que hay dos temporadas de apareamiento distintas para el ganado. Los símbolos de ganado en la rueda representan los dos picos o las mejores épocas del año para la cría de ganado y la siembra de trigo. Los símbolos de ganado tenían como objetivo representar la siembra de trigo, las temporadas de cría de vacas y no los tiempos de gestación del ganado. 22 de marzo al 21 de abril. Vaca, toro, buey. A medida que la tierra despierta de su letargo invernal, la llegada de la primavera trae una vitalidad renovada al ganado. Durante esta temporada, las temperaturas más cálidas y la vegetación floreciente crean un ambiente ideal para el apareamiento. El ganado, guiado por sus instintos naturales, exhibe comportamientos distintos, como una mayor actividad, vocalizaciones e interacciones intensificadas. Además, la abundancia primaveral de forraje fresco proporciona nutrientes esenciales, lo que contribuye a la salud general y la preparación reproductiva del ganado. Los granjeros y pastores observan atentamente estos ritmos naturales y manejan cuidadosamente sus rebaños para optimizar el apareamiento exitoso durante este periodo crucial. En muchas comunidades agrícolas tradicionales, la primavera es una estación tradicional para la cría de ganado. 22 de octubre al 21 de noviembre. Otro símbolo para vaca, toro, buey. Según su ubicación y los animales, la temporada de reproducción del ganado a veces ocurre en el otoño, siendo octubre un mes común para el pico de apareamiento. Este periodo se caracteriza por temperaturas más frescas y horas de luz más cortas, lo que puede desencadenar cambios hormonales en los toros y hacerlos más activos sexualmente. 22 de mayo al 21 de junio. Horse and man. La luz es el factor de control en las yeguas que entran en celo. Por lo tanto, el ciclo reproductivo de las yeguas está regulado principalmente por la cantidad de luz que reciben. En junio, el sol nos obsequia graciosamente con su radiante presencia, iluminando nuestros días con el tramo más largo de luz del día que abarca 14 horas. El hombre también tiene significado, representado en la cosecha, ya que este es el momento pico para cosechar cebada, centeno, avena y trigo de primavera e invierno. Dumusid, el dios mesopotámico de los pastores, la fertilidad, la agricultura y la comida, y también conocido como el pescador, es una representación perfecta de los deberes masculinos representados en la rueda y juega un papel integral en la historia que cuenta. Además de la recolección, el hombre también puede cazar en nombre de su aldea. 22 de junio al 21 de julio. Lagarto de cola espinosa, anteriormente conocido como goatfish, 22 de junio al 21 de julio. Lagarto de cola espinosa, anteriormente conocido como goatfish, los lagartos de cola espinosa son reproductores de días largos y su pico de apareamiento es en julio. Por lo tanto, este momento de apareamiento es perfecto para la rueda de la fertilidad. Su temporada de apareamiento es el momento principal para atraparlos, desde mayo hasta septiembre. Son conocidos como los peces del desierto, entonces el pez cabra es un nombre apropiado. 22 de septiembre al 21 de octubre. Oveja o cabra las ovejas, y las cabras son reproductoras de días cortos, lo que significa que su actividad reproductiva comienza durante el acortamiento de los días a fines del verano y principios del otoño, según sus condiciones ambientales naturales. Los días más cortos pueden desencadenar la temporada de apareamiento, comúnmente conocida como celo en muchas especies. El nacimiento en varias especies generalmente ocurre poco después de que aparece un nuevo crecimiento verde, que proporciona alimento a las hembras y les permite producir leche para sus crías. La temperatura más cálida durante la primavera reduce el riesgo de que los jóvenes sufran hipotermia. El período de gestación de cabras y ovejas suele ser de unos 150 días. 22 de enero al 21 de febrero. El león. 22 de enero al 21 de febrero. El león. Se sabe que los gatos son criadores estacionales, lo que significa que tienen periodos específicos durante los cuales es más probable que se apareen. En general, los gatos están influenciados por los cambios de estación y la duración del día. En el hemisferio norte, la temporada típica de apareamiento de los gatos comienza en invierno o principios de la primavera. Durante esta fase intensificada de su ciclo, es crucial que los humanos estén más atentos, particularmente durante la noche cuando los riesgos tanto para el ganado como para los humanos aumentan. Una mayor conciencia se vuelve esencial para mitigar los peligros potenciales. Para entender el aspecto agrícola de la rueda de la fertilidad. 22 de marzo al 21 de abril. Vaca, toro, buey. Lo mismo que del 22 de octubre al 21 de noviembre. El segundo mensaje del símbolo del ganado para las imágenes de estos dos meses nos recuerda que se trata de la fertilidad de la finca. Volviendo a lo que se discutió sobre los símbolos del ganado, recordamos que este es un momento crucial para plantar cultivos y uno de los dos momentos pico de apareamiento en su ciclo anual. Este es el momento de plantar trigo de primavera, trigo de invierno, centeno y cebada, utilizando el símbolo del ganado para representar los animales y las tareas necesarias para trabajar la tierra, incluido el arado y la labranza, generalmente realizados por ganado si está disponible. Al investigar los gráficos agrícolas de todo el mundo, encontré el calendario de cultivos de Turquía que indicaba los dos tipos de trigo que debían plantarse con siete meses de diferencia. Descubrí que se alineaban perfectamente con los símbolos de ganado en la rueda de la fertilidad. Fundamental por encima de todo es la alineación precisa de la rueda de la fertilidad con los solsticios y equinoxios. Esta tarea es más sencilla en el hemisferio norte. Poco después del equinoxio de otoño, es el momento ideal para que las cabras y las ovejas encuentren su lugar en él, acompañadas de una oveja representativa. Navegar por la alineación de la rueda de la fertilidad implica una ruta sencilla. Los patrones representados por el reino celestial en lo alto corresponden a acciones tangibles que deben llevarse a cabo aquí en la Tierra. En numerosas ubicaciones geográficas surgirá la necesidad de recalibrar y establecer la alineación de la rueda de la fertilidad específica para cada área. En el contexto de los Estados Unidos, esto podría implicar dividirlo en tres regiones distintas, cada una sintonizada con precisión en una longitud particular. Permanecer dentro de una desviación de 10 a 15 degrees de esta marca debería asegurar un resultado favorable. 22 de mayo al 21 de junio. Hombre en el caballo. 22 de mayo al 21 de junio. Hombre a caballo. Representando el tiempo de la cosecha es el segundo mensaje de esta imagen. Este es el pico para la cosecha de cebada, avena, centeno y trigo de primavera y verano. El hombre representa el tiempo de la cosecha. Durante los meses de verano, la temporada de cosecha alcanza su punto máximo. Por ejemplo, la cebada generalmente se cosecha a principios de junio, mientras que el trigo, el centeno y la avena se cosechan a principios de julio. Dumusid, el dios de los pastores, la comida y la agricultura, a menudo se asocia con junio y julio en diferentes culturas, posiblemente dependiendo de los cultivos cosechados en esa región. 22 de agosto al 21 de septiembre. Dos peces. No crías peces. Atrapas y comes pescado. El cebo, el momento y la ubicación son cruciales para una pesca exitosa. Tengo razones e ideas de que el pez en cuestión podría ser el salmonete. Soy pescador y me encanta pescar en esta época. La mejor pesca del salmonete o salmonete es entre agosto y octubre, que funciona perfectamente con la rueda de la fertilidad. De agosto a septiembre es la mejor temporada de pesca para muchas especies de peces, como la carpa, el bagre, el bonito, la lubina, el dorado, el atún, la cola amarilla y las sardinas, por nombrar algunas. Por lo tanto, es beneficioso pescar en este momento. 22 de diciembre al 21 de enero. Cangrejo 22 de diciembre al 21 de enero. Cangrejo. La temporada principal para todas las especies de cangrejos es de octubre a enero, cuando suelen alcanzar su mayor tamaño y las poblaciones son más altas después del desove. Dado que la comida no se estaba produciendo en este Q22 de abril al 21 de mayo, escorpión. Los escorpiones se aparean durante la primavera y el verano y dan a luz crías vivas, conocidas como escorpiones. Tres de los escorpiones más mortíferos del mundo se encuentran en el creciente fértil. Las criaturas nocturnas que cazan y están activas durante la noche son peligrosas para las personas y el ganado. Son una parte importante de la rueda y del concepto de supervivencia. Los leones y los escorpiones están representados en su momento pico de apareamiento en la rueda de la fertilidad. Los gatos grandes son criadores estacionales y se muestran en esa lista y el escorpión no es un criador estacional. Lo muestra el tiempo de apareamiento primario. 22 de julio al 21 de agosto. Tipt base, agua descontrolada, 22 de julio al 21 de agosto. Jarrón con punta, agua descontrolada. Es ampliamente reconocido que estas regiones son propensas a inundaciones repentinas de junio a septiembre de cada año, lo que puede causar daños significativos a pueblos, ciudades e infraestructura. Egipto actualmente celebra la inundación todos los años el 15 de agosto. Un símbolo de agua que fluye sin control representa el momento más común para una inundación repentina. 22 de febrero al 21 de marzo. Mujer o diosa. 22 de marzo al 21 de abril. Vaca, toro, buey. 22 de abril al 21 de mayo. Escorpión 22 de mayo al 21 de junio. Caballo 22 de junio al 21 de julio. Lagarto de cola espinosa 22 de julio al 21 de agosto. Jarrón inclinado que derrama agua 22 de agosto al 21 de septiembre. Pescado 22 de septiembre al 21 de octubre. Ovino, caprino 22 de octubre al 21 de noviembre. Vaca, toro, buey 22 de noviembre al 21 de diciembre. Recién nacidos 22 de diciembre al 21 de enero. Cangrejo 22 de enero al 21 de febrero. León. Los siguientes símbolos representan la agricultura. 22 de marzo al 21 de abril. Vaca, toro o buey. Igual que del 22 de octubre al 21 de noviembre. Ambos son para representar el tiempo de sembrar semillas 22 de mayo al 21 de junio. El hombre sobre el caballo. Representando la cosecha. Hola, mi nombre es Steve. Gracias por ver mi video. Espero que te haya disfrutado. And please subscribe. There will be more videos to come, including ones that will be exciting and amazing. Have a wonderful day. Water is life. Water brings fertility to the land. Everything depends on water. And without fresh water, a lot of things die. Water brings saya. Muito obrigada. I like the time of the mayo to find. I like frames a day and everything. I like the time that I which I actually see and wonder who's going on airsiniz. I like the time whichodel to find our